Y el día de ayer trascendió que un tuitero había publicado su inconformidad por la canción de los 17 años. Esta canción de Los Ángeles Azules que la han hecho famosísima, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y este tuitero estaba solicitando a los demás internautas ya nunca reproducirla, o sea, prácticamente que la dejaran de cantar incluso Los Ángeles Azules, lo que ha generado opiniones encontradas. Sin embargo, el día de ayer el grupo ya Los Ángeles Azules publicaron un tuit muy, 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 muy leve, con una fotografía que le vamos a estar presentando en este momento. Por medio de redes sociales el grupo musical Ángeles Azules puso fin a la polémica con dos frases y una imagen. De esto se trata 17 años, fin del comunicado. Así tal cual, ¿eh? Es todo lo que escribieron. Fue esa foto nada más la que aparece en los dos jovencitos, mi estimada Colombo Chávez, ¿la pudiste bajar? Y dice, de eso se trata 17 años. Y pone a un par de chamacos ahí enamorados. Esa imagen que usted está viendo, amigo, al auditorio. Fin del comunicado. Y párele de contar, ¿eh? Ya no escribieron más. En horas recientes, por medio de internet, se han manifestado por la prohibición del tema que supuestamente habla de un amor entre un adolescente y un hombre adulto. El tuitero Miguel Landa mostró su inconformidad con la canción y pidió a los demás internautas nunca reproducirla, lo que generó opiniones encontradas. Recibieron comentarios como el siguiente, 17 años es magia y punto. Solo la gente con una mente perturbada podría considerar que exista algo ofensivo en esa maravillosa canción. Órale, así es como la gente estuvo comentando el día de ayer, después de la polémica esta registrada por parte del tuitero Miguel Landa. Y así contestó el grupo, ¿eh? Así de fácil, amigos del auditorio. De eso se trata 17 años. Fin del comunicado. ¿Tú has escuchado bien esa canción, mi estimada Columbo Chávez? Sí, cómo no, pues sí. Yo creo que la mayoría crecimos con esa canción. ¿Neta, Columbo Chávez? Sí. Pero, ¿y qué dice la letra? ¿Cómo que qué dice? Pues, ¿qué dice? ¿Qué dice este tuitero Miguel Landa? Que no se debería de reproducir ya esta por el contenido de la canción. Pues, en realidad, yo no le veo nada malo. ¿No? No. Y Los Ángeles Azules le responden, es que sí es cierto, es de 17 años, pero el chavo que está ahí también es de 17 años, no pasa nada. O sea, cada quien que piense lo que quiera, pero la gente se manifestó en el sentido de que, pues, depende de la mentalidad de cada uno, ¿no? Cómo la quiera imaginar. Pero también ahí entra la parte de Los Reguetoneros. Ahí no dicen nada con las canciones. Esas canciones sí están muy pasadas. No, ahí sí no, mi estimada Columbo Chávez. En fin, ahí está la respuesta de parte de esta agrupación. Ocho de la mañana.